Este viernes se llevó a cabo la toma de posesión del general Acosta Castellano como nuevo director de la Regional Norese de la Policía Nacional en sustitución del general de Brigada Virgilio Pacheco Garabino. Nosotros pedimos a los miembros de la prensa, a las asociaciones populares, a las autoridades gubernamentales colaborar en todo lo posible para que el general Acosta Castellano tenga esa sujeción al frente de esta dirección regional. Es motivo de grata satisfacción venir a esta zona donde estuve trabajando en el año 2004. Vuelvo acá de nuevo y ahora con más responsabilidad. Al pueblo de San Francisco de Macorís y a la región nordeste, que sepan que venimos a continuar los esfuerzos que venía realizando el director saliente, nuestro comandante Pacheco Garabito, y que seguiremos impulsando acciones tendentes a lograr mantener los niveles de seguridad pública. Sobre esta designación, ciudadanos opinan al respecto. Justamente ahí no está haciendo nada, porque la delincuencia está creciendo, mira ahí siempre los atacan anoche, mira, mira el golpe que tiene ahí en la cara. Entonces, ¿qué pasa? La policía aquí no hay nada, si lo agarran ahorita lo sueltan. En el que tenga un par de pesos, ahorita lo sueltan todo y todo. Buena acción, era necesario, porque a la población le hace falta más seguridad, es una inseguridad tremenda, y el nuevo general debe de venir con una nueva política, que conserva la vida de nosotros los ciudadanos. Yo trabajo bien, porque hasta ahora la delincuencia está abiluida, está tranquilo. Está bien hecho, bien cambiado. Tienen que llevárselo más rápido, porque la delincuencia está muy fuerte y nadie está haciendo nada. Estoy que viendo, no sé nada. Es ponerle una gente como Trujillo ahí, para quitarle las cosas. Joanny Cortero, NTN, su noticiero regional.